Nosotros desde el subte, los trabajadores de Sili, los gráficos de la lista naranja, los ferroviarios que luchamos, nosotros los trabajadores de la construcción, los docentes que luchamos contra el ajuste de Sol y de Lucía, convocamos a todos los compañeros que también estamos construyendo una alternativa política el 5 de junio a concurrir a Ferro. Al acto del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Es el lanzamiento de la fórmula presidencial de Jorge Altamira, Juan Carlos Jordano, de la fórmula a la gobernación de la provincia de Buenos Aires que integro con Rubén Pollo Sobrero. Este acto va a expresar políticamente el gran reagrupamiento de la vanguardia obrera que hoy es el Frente de Izquierda, porque plantea la perspectiva de transformar a los trabajadores en alternativa de poder político.